El año pasado poco más de 18 largas temporadas de lluvia, desde que un grupo de notables aquí presentes hicieron mella en el ánimo de la opacidad y la agrietado, fijando nuevos pontones en los que sostener un novedoso pilar de la democracia, que con interés he identificado en el libro como una democracia de segundo piso, y me refiero por supuesto al régimen de transparencia y de acceso a la información. Agradecerles su labor hace 20 años. Agradecerles que han sido los constructores de los cimientos de uno de los pilares fundamentales que tenemos que cuidar con severidad, de uno de los pilares fundamentales de esta democracia que también tanto esfuerzo le ha costado a lo largo de bastante tiempo a la sociedad mexicana. Gracias por ver el video.